¿Y cuánto pesabas? Y pesaba... 41 41, 42 kilos 41, eso... Era una cosa así transparente Esqueleto Qué impresionante, ¿no? Ahora, los amigos... ¿Tenés amigos todavía que estén en esto? Sí, tengo, tengo ¿Y les contás vos esto? Sí, les hablo, pero no Están como yo estaba, no le entran Por eso el que consume el adicto al Paco Nunca se va a internar por voluntad propia Siempre tiene que intervenir un juez Para poder hacerlo Porque si no, no, no Ellos quieren seguir con eso Y morirse con eso, fumando Esa es la... No te produce felicidad, ¿no? No, no, no Yo veo que no están... No sé, porque uno dice Bueno, yo tomo, no sé, algo que me pone... No sé, contén algo No, 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 esto es totalmente al revés Ellos, lo único que ven es droga Es drogarse Y la vida es la droga No saben que hay otra vida No hay ni estudio, ni trabajo, ni familia Nada No hay nada, nada Se olvidan de comer Se olvidan de bañarse Se olvidan de... O sea, no son conscientes Si están limpios, sucios Si están descalzos Si están... No sienten nada No sienten nada En el barrio lo habían puesto los muertos vivos O sea, se los calificaba de esa forma Los muertos vivos No hay nada 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 Gracias.